y con esta canción nos despedimos y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado Estimo que tu vuelta ya no es feliz, te miro y me doy cuenta todo lo que decís Estábamos tranquilos lejos vos a mí, me hiciste doler No fue nada sencillo entender que hoy es mi mejor momento, enténdelo vos Contando astilla por astilla cada palabra y hoy te vuelvo a ver Hola Sofía Para darme cuenta de lo que no quiero, para darme cuenta de lo que prefiero Para abrir los ojos y empezar de nuevo, irme con el mar de nuevo